Muy buenas, bienvenidos a APA Vlogs con ASTAL Hoy es 15 de junio y nos hemos despertado todos con una gran noticia Portaventura abrirá sus puertas para la nueva temporada el 8 de julio Voy a contar toda la información que Portaventura ha dado sobre esta reapertura y los próximos 3 meses Toda la información que os voy a contar la tendréis aquí en la web de Portaventura También abajo os dejaré los enlaces donde está el pdf con toda la información de la reapertura, tema de entradas y todo lo que os voy a contar Hay que entender que todas estas normas, todos estos cambios se hacen para mejorar el tema del aforo, controlarlo Y son medidas contra el coronavirus, son medidas impuestas por el gobierno de España y el ministerio de salud Hay que entender que hay que ser responsable con todos los actos que estamos haciendo Ya que si no cumplimos las normas que nos están imponiendo puede haber un rebrote Y hay que evitarlo, hay que evitar contagios y todo esto Por lo tanto os voy a explicar varios cambios y varias cosas sobre la nueva normalidad en Portaventura World Vamos a ver Tema de entradas, lo tengo aquí apuntado para no olvidarme de nada El tema de las entradas, tú podías comprar antes la entrada y no tenías fecha Ahora lo que habrá que hacer será especificar la fecha de que vas a ir Todo eso por el tema de saber y poder controlar el aforo que habrá cada día Si no la quieres para un día de este año la podrás cambiar en la temporada del año que viene en el 2021 Y si no podrás pedir el reembolso del importe de tu entrada Después, para especificar la fecha, ¿cómo habrá que hacerlo? Tendrás que contactar con el parque con el teléfono 902-202220 O a través del correo electrónico portaventura.es ¿De acuerdo? Ahora vamos a los pases, al club Al portaventura club Los pases tendrán dos alargamientos, digamos Uno, serán los días que portaventura ha estado cerrado Y además lo alargarán, ¿cómo se dice? Tres meses más ¿Por qué tres meses? Ahora os iré contando, ¿vale? Debido a las limitaciones de aforo Durante los meses de julio, agosto y septiembre Los clientes de pase tendrán que reservar para poder ir con dos días de antelación Ahora os iré el teléfono o el correo electrónico ¿Vale? También, como esos tres meses se tendrá que reservar Solo se podrá ir dos veces al mes Ya sé que es duro, ¿vale? Pero hay que entender todas las medidas y el control de aforo que tiene que haber en el parque Hay que avisar con dos días de antelación al teléfono 902-4042-44 O a través del correo electrónico club arroba portaventura.es Tanto en las entradas como en los pases Decir la fecha que vais a ir o empezar a reservar los días para ir Tanto las entradas como el pase Serán a partir del 23 de junio ¿De acuerdo? Para las entradas recordar el 902-2022-20 O portaventura arroba portaventura.es Y para el club 902-4042-44 O en el correo electrónico club arroba portaventura.es El Caribe Aquatic Park, o sea, Costa Caribe de toda la vida Estará cerrado este año Si tú compraste el pase Premium o Platinum Platinum Recordar que se os devuelven 45 euros Que sería la parte proporcional al parque de Costa Caribe Caribe Aquatic Park ¿Vale? Y recordar que como los meses de julio, agosto y septiembre Solo serán dos veces al mes Se os alarga el pase esos tres meses ¿Vale? Que no cunda el pánico Para entrar en el parque Habrá control de temperatura Y no podrás pasar los 37,5 grados de temperatura ¿Vale? Serán las temperaturas que bueno Que en muchos centros comerciales En muchas tiendas y tal Ya usan esa linde de temperatura ¿Vale? O sea, controla que si tienes fiebre No podrás ir al parque Y lo harán en la entrada del parque Los agentes de seguridad que hay en Portaventura También hay que respetar la distancia De un metro y medio De separación Al entrar a las reacciones En las áreas y tal Aún falta especificar Pero te tendrás que poner el gel hidroalcohólico Para desinfectarte las manos ¿Vale? También el uso de mascarilla Será obligatorio en todo el resort ¿Vale? A partir de los 6 años Los menores no será obligatorio Y exactamente igual que pasa en la calle O en los sitios Hay algunas personas Por ejemplo Tiene que estar acreditado por el médico ¿Vale? Pero hay personas Que no están obligadas a usar la mascarilla Ya que a lo mejor Pues la mascarilla les impide O les empeora alguna enfermedad Que tengan de pulmones ¿Vale? Por lo tanto Esas personas también estarán exentas Pero recordad Que son las mismas personas Que en la calle Ya están autorizadas Para no llevarla Ahora rasgos generales Portantura ha reducido su aforo Como es normal Según en el BOE ponía Que hay que reducir el aforo Un 50% Después Los meses De temporada alta O sea Hasta septiembre No habrán espectáculos ¿Vale? Como un espectáculo Es un punto Donde se junta mucha gente Portantura ha preferido Cancelar todos los espectáculos Y hasta septiembre No habrán los espectáculos Por una parte Es una pena Ya que Todos tenemos muchas ganas De ver el show Del 25 aniversario Del teatro Pero bueno Tendremos que esperar Paciencia Y recordar Que todas estas medidas Es Para vuestra salud Para nuestra salud Y para la salud De todos ¿Vale? Hay que controlar Muy bien E intentar Que este virus No se expanda Y Evitar rebrotes ¿Vale? Hay que pensar en esto ¿Vale? Portantura puede poner Muchas normativas Pero todas esas normativas Hay que pensar Que es por nosotros ¿Vale? Por vosotros Por todos ¿Vale? Porque hay que evitar Que haya un nuevo rebrote Por último En atención al cliente Podréis pedir El protocolo Del COVID ¿Vale? Allí veréis Pues Toda la normativa De que supone Toda la La excepcionalidad De la situación En la que estamos ahora ¿Vale? Y nada Espero que os haya aclarado dudas También os dejaré abajo Como os he dicho antes Los enlaces Para Para leer Todo lo que os he dicho ¿Vale? Toda la información Que yo os he contado Está en la web De portaventuraworld.com ¿Vale? Muchas gracias Y nos vemos En Portaventura Aba Aba